Es obligación de los ayuntamientos dentro de los primeros 30 días a la toma del cargo la conformación del Consejo de Protección Civil Municipal, por lo que propongo al cabildo la integración del mismo de la siguiente manera. Su servidor Francisco Javier Nava Palacio, el presidente municipal de San Luis Pottsí y presidente del Consejo Municipal de Protección Civil. Licenciado Sebastián Pérez García, secretario general y secretario ejecutivo del Consejo. Doctor Adrián Álvarez Botello, encargado del despacho de la Dirección de Protección Civil Municipal y secretario técnico del Consejo. General de Brigada de Estado Mayor, Juan Francisco Salas Ávila, comandante de la doceava zona militar y primera vocal. Licenciado Oscar Segura Rodríguez, delegado estatal de la Cruz Roja Mexicana y segundo vocal. Contador público Adolfo Benavente Duque, segundo comandante del Honorable Cuerpo de Bomberos y tercer vocal. Regidor Víctor Hugo Briones Márquez, presidente de la Comisión de Policía Preventiva, Vialidad y Transporte en el Honorable Cabildo de San Luis Pottsí y cuarto vocal. Licenciado Oscar Mario Portilla, oficial mayor del Ayuntamiento y quinto vocal del Consejo. Licenciado Rodrigo Portilla Díaz, tesorero municipal y sexto vocal del Consejo. Capitán Edgar Osvaldo Jiménez Arcadia, comisario de Seguridad Pública Municipal y séptimo vocal. Licenciado Gabriel Andrade Córdoba, director de Comercio Municipal y octavo vocal. Arquitecta Patricia Rodríguez Álvarez, directora de Catástrofe y Desarrollo Urbano y noveno vocal. Licenciado Islael Esparza Rodríguez, director de Ecología y Acción Público y décimo vocal. Ingeniero Gonzalo Benavente González, director de Servicios Municipales y décimo primer vocal. Licenciada Asale Martínez Navarro, directora de Educación y décimo segundo vocal. Ciudadana Adriana Urbina Aguilar, directora del Sistema Municipal DIF y décimo tercer vocal. Ingeniero Marco Antonio Uribe Ávila, director de Obras Públicas y décimo cuarto vocal. Licenciado Manuel Tellez Bugarín, director local de Conagua y décimo quinto vocal. Licenciado Jesús Alfonso Medina Salazar, director general de la Comisión Estatal del Agua y décimo sexto vocal. Ingeniero Ricardo Curata Espinosa, director del Organismo Intermunicipal de Aguas y Terapas y décimo séptimo vocal. Maestro en Arquitectura Manuel Fermín Villar Rubio, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y décimo octavo vocal. Doctor Salvador Emilio Iluch Cota, director general interino del IPICIC y décimo noveno vocal. Doctora Flor Lilian Estrada Martínez, titular de la jurisdicción sanitaria número uno de los servicios de salud en el Estado y vigésimo vocal. Doctor Marquín Toranzo Fernández, delegado de CONAFOR y vigésimo primer vocal. Ingeniero Jorge Benavente García, presidente del Comité de Ayuda Mutua, CETMAT y vigésimo segundo vocal. Es mi propuesta para la constitución del Consejo Municipal de Protección Civil, por lo que le solicito al secretario general la someta a la consideración de los miembros del terreno. Muchas gracias. De este honorable cabildo, se manifiestan en el sentido de su votación levantando la mano. Los que estén a favor, los que estén en contra, abstenciones, se acrueban por unanimidad.